Empezar. Si nadie levantó la mano, me imagino que todos recién van a iniciar un negocio. ¿Eso es correcto? Sí. Bien. Muchos de nosotros, de hecho, que vamos a iniciar un negocio, vamos a crear una empresa. Y tenemos dos caminos. Eso lo vamos a ver en otra clase. En la clase de constitución y formalización. Básicamente, puedo crear una empresa bajo la forma de persona natural o bajo la forma de persona jurídica. Bajo la forma de persona natural, yo soy la empresa, pero tengo responsabilidad ilimitada. Lo cual podría ser riesgoso si voy a hacer operaciones grandes. Si creo un negocio bajo la forma de persona jurídica, hay gastos de constitución, pero tengo responsabilidad limitada. O sea, en otras palabras, el riesgo se limita al capital social en mi negocio. La decisión de elegir persona natural o persona jurídica la vamos a ver en la clase de constitución y formalización. Vamos a suponer de que muchos de ustedes o algunos de ustedes eligieron esta modalidad, persona natural. Usualmente para bodegas, pequeños salones de belleza, panaderías, librerías. O sea, negocios usualmente pequeños, unipersonales, en los cuales le vendo generalmente a personas. ¿Correcto? También aplica exportación y importación en algunos casos. Y en este caso, ya sea natural o ya sea jurídica, tengo que sacar mi RUC en la SUNAT. Ahora, muchos de ustedes trabajan en empresas. ¿Correcto? ¿Quiénes trabajan en una empresa como dependientes de aquí? Me imagino que de repente a la mitad o más de la mitad. Ustedes ya tienen RUC. ¿Correcto? Ustedes ya tienen RUC y ese RUC es como persona natural. Y ese RUC ustedes le han proporcionado a quién? A su empleador, a la empresa donde trabaja. Y el contador o la parte contable de la empresa es la que se encarga de calcular cuántos ganan ustedes al año, hacer los descuentos especiales y calcular el impuesto de la renta de quinta categoría. De hecho, ustedes ya tienen RUC y están pagando impuestos de renta de quinta. ¿Quiénes de la clase emiten residuos por honorarios? ¿Quiénes trabajan de manera independiente? En tu caso, en el caso también tuyo, en el tuyo también. Bien, ustedes también tienen un RUC, ¿no es cierto? Y cuando emiten recibos, ustedes saben si superan los 500 soles, el cliente retiene un 10%, que es el impuesto de la renta de cuarta. Y si mis ventas, perdón, si mis recibos superan aproximadamente los 33 mil soles al año, tengo que también hacer una declaración anual. ¿Correcto? Entonces, posiblemente la mayoría, o no decir todos, de la clase tienen un RUC. Como persona natural. Cuando hablo de persona natural con negocio, estoy hablando de actividades económicas, actividades empresariales. Vale decir, yo trabajo en una empresa, emito residuos por honorarios, pero voy a abrir un negocio. Ya sea de ferretería, salón de belleza, agencia de viajes, un restaurante, lo que fuera. Y en ese caso voy a Asunato otra vez, voy a Asunato otra vez, y le digo, quiero que mi RUC se amplíe. Ya no a persona natural, sino a persona natural con negocio. Y en ese momento, en ese momento, la zona me va a indicar, me va a preguntar qué actividades voy a realizar. Venta de comida, servicios de limpieza, asesoría empresarial, etcétera. Y con esto, y en este punto, digamos, retrocedo un poquito, yo tengo que elegir el régimen tributario al cual voy a trabajar. Que lo vamos a conversar en un momento. Que puede ser el nuevo RUC, el régimen especial o el régimen general. Ahora, eso no implica que ustedes no sigan pagando renta de quinta, trabajando en una empresa, ni renta de cuarta, emitiendo residuos por honorarios. En otras palabras, ustedes posiblemente van a pagar renta de quinta, renta de cuarta y aparte, renta de tercera. Que justamente es la renta para actividades económicas o, en este caso, para empresas. Si ustedes, por ejemplo, entran a la página de la SUNAT y hacen una búsqueda a su fecha RUC, se van a dar cuenta de que, se van a dar cuenta, voy a poner el mío para evaluarlo. Un segundito. Ok. Lo voy a hacer un poquito más grande. Correcto. Y, en este caso, sale, si ustedes ven acá, persona natural con negocio. Y en este caso en particular, afiliado al nuevo RUC. ¿Qué actividades? En este caso, actividades de educación de adultos. Que justamente es lo que estamos haciendo ahora. Independientemente de eso, también, emito residuos por honorarios. Actualmente no trabajo en una empresa. Soy dueño de una empresa, entonces, no soy dependiente. Pero, digamos que eso es un poco lo que va a pasar con ustedes. Entonces, en este caso, simplemente va a ir una ampliación. El RUC se mantiene. El RUC se mantiene, simplemente, que es esta ampliación. Y hay que definir también las actividades económicas que ustedes piensan realizar. Para hacer eso, si ustedes tienen una clave SOL, lo pueden hacer por internet. Pero, caso contrario, sería ir a la SUNAT con un DNI, la fotocopia del DNI y un recibo de servicios. Para hacer la modificación. En este caso, si es que no tiene RUC. Pero, si tiene RUC simplemente el DNI para hacer el cambio de persona natural con negocio. ¿Correcto? Si van a sacar RUC por primera vez, la SUNAT, hasta hace poco, te pedía un recibo de servicios donde iba a estar tu oficina fiscal, tu domicilio fiscal. Pero, actualmente, también pide de que si este nombre que aparece acá no eres tú, se tiene que dar un formulario con la persona, tu padre, tu madre, la persona que es dueña del local, para que te autorice, para que tú puedas utilizarlo como domicilio fiscal. Eso es reciente. Hace dos o tres semanas apareció eso. En caso de que ustedes quieran poner un local que no sea a nombre suyo. Pregunta, sí. ¿Cuál es la renta de tercera? La renta de tercera es la renta, o sea, la renta viene a decir las utilidades, el impuesto a las utilidades, a las ganancias de actividades económicas empresariales. ¿Qué significa eso? Negocios. Juguerillas, pollerillas, cerrones de belleza, bancos, empresas mineras. Todas esas empresas tributan principalmente renta de tercera. La SUNAT para cada, digamos, tipo de actividad genera un tipo de renta. Renta de quinta es para profesionales dependientes, para dependientes en general. Renta de cuarta es para independientes. Renta de tercera es para empresas. Si no me equivoco, renta de primera es para alquiler de inmuebles. Y renta de segundo, ahorita no me acuerdo, pero ya se me acordará seguramente en unos minutos. Tengo otras palabras, la SUNAT, no te preocupes que te va a cobrar por todas partes, pero te va a cobrar. ¿Correcto? Así que, eso es, así es. ¿Preguntas que tengan en este punto? Sí. Cuando se menciona el producido fiscal, ¿cuándo se está pidiendo al producido? Muy buena pregunta. No necesariamente. Todo va a depender de la actividad. Imaginemos que usted crea una empresa de catering. En su casa hace la comida o la compra, ¿no es cierto? Contrata a mozos, anfitrionas y organiza eventos en diferentes lugares, empresas o personas. Bien. SUNAT lo que requiere es un domicilio fiscal o tributario en donde se entregarían las notificaciones o en donde va a aparecer la dirección en las facturas y boletas que usted va a emitir. ¿Correcto? Entonces, en este caso, la gran mayoría de nosotros elegimos la casa donde vivimos. Que no tiene que ser nuestra. Y tampoco le va a pasar nada a la casa. Porque la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad no es de la de la casa. ¿Correcto? Ahora, imaginemos que empezamos así. Pasa el tiempo, pasa un año, usted se da cuenta que el negocio crece. Usted requiere un local para poner a su equipo de colaboradores para producir los alimentos, postres. Inclusive, también ahora se dedica a vender postres a panaderías, a restaurantes. Crea una pequeña planta, digamos, de alimentos. Entonces, en este caso, se puede poner una oficina. Y también, de paso, la gente puede ir a comprar los productos. Es una tienda. Entonces, en este caso, hay dos opciones. Cambia el domicilio fiscal al nuevo local. Así es. O lo deja como está y pone una sucursal en la otra. De repente, ustedes, si son un poco curiosos, van a ver que ciertas facturas dicen oficina administrativa, oficina central y sucursal. Entonces, la SONAT le pide, en algunos casos, que se pongan ambas direcciones. Correcto. Así es. ¿En el caso de empresa o persona jurídica declara que es el derecho? Muy buena pregunta. Entonces, pasamos a persona jurídica. Correcto. Bueno, otra vez les expliqué. Persona jurídica, hay muchas modalidades. Principalmente, yo recomiendo cuatro. Las vamos a ver en otra clase. IRL, sociedades anónimas y sociedad de responsabilidad limitada. La SRL. Previamente, tenemos que crear la empresa. Correcto. Esos trámites se tienen que hacer en la notaría. Yo después, más adelante, les voy a explicar un poco a todos un servicio que ofrecemos nosotros de Constitución de Empresas. Y actualmente, las notarías trabajan con dos sistemas. Es importante que los conozcan. El método tradicional es que tú haces el estatuto de tu empresa, en la notaría se firma, en la escritura pública, y de manera manual, ese documento se lleva a ZUNAR, no ZUNAR, ZUNAR a registros públicos, para que la empresa sea creada. Correcto. La otra opción, la otra opción es una forma, vamos a llamarla virtual. Todas las, o la gran mayoría de notarías están interconectadas con ZUNAR. Entonces, a la par que se firma la escritura pública, también, en notaría, se registra, vieron dos formatos electrónicos de formación de tu empresa. Y esa, se manda directamente a ZUNAR. Ahí se hace la evaluación, e inclusive, la empresa podría salir al día siguiente. Se le conoce como tu empresa en tres días, 72 horas, en un programa del Estado. Nosotros también lo hacemos. Correcto. Esa modalidad, también te permite, también te permite de que tú puedas, cuando vas a firmar tu escritura pública, firmes un documento, en el cual le das la autorización a la notaría, porque son abogados, para que ellos puedan sacar tu RUC. Puedan sacar tu RUC en la ZUNAR. Correcto. Y vía electrónica, también, el sistema entra a ZUNAR, y ZUNAR devuelve la activación de RUC. Entonces, bajo el formato electrónico, tú tienes tanto la creación de tu empresa en tres días, y aparte también tienes tu ficha RUC y tu clave SOL. En otras palabras, tu RUC ya la tienes creada. Más no activada, pero sí creada. Correcto. Sin embargo, este mes, o hasta unas semanas atrás, hubo un cambio en el sistema de ZUNAR que, de alguna manera, condiciona ciertos campos a la hora de poner los datos. Por ejemplo, si uno quiere usar el sistema electrónico, tiene que uno, por algún, yo pienso que es un descuido, un error para mí de ZUNAR, el sistema te obliga de que, si quieres hacerlo de manera electrónica, también tengas gerente y también un sugerente. Y es como que no puedes activar sin sugerente. Lo cual es tonto, porque no todos tenemos la obligación de poner un sugerente, simplemente queremos trabajar solos. Otro de los problemas del nuevo sistema es de que te ponen un máximo de caracteres, creo que son 800 o 1000, más o menos, para la actividad social, para el objeto social. Si tú quieres hacer actividades mucho más extensas, no funciona. Entonces, actualmente estamos nosotros haciéndolo de manera manual. Tenemos que, son cinco días, se demoran un poco más, y ahí, lamentablemente, ya no se puede hacer, no se puede sacar el RUC de la ZUNAR. Así es. Entonces, es un problema que muchas notarías están que pelear, incluidos nosotros también, con ZUNAR, porque está, digamos, complicando las cosas. ¿Cuándo? Igual lo sacamos rápido, lo sacamos en cinco días, pero la desventaja es de que ya el trámite de ZUNAR tiene que hacerlo el mismo empresario.